buenas a todos hoy os traigo un rápido vídeo para comentar algo muy sencillo pero que a la vez puede resultar muy práctico en más de una ocasión y es como dividir la pantalla de nuestro monitor en 2 3 o 4 partes de forma rápida e intuitiva es decir en ocasiones tenemos abiertas varias ventanas que nos gustaría ver simultáneamente y aunque lo normal que se suele hacer es ajustar el tamaño de la ventana estirando de una de sus esquinas existe una forma más sencilla creando además una división perfecta con un atajo de teclado aquí por ejemplo tengo dos ventanas abiertas ya que quiero escribir un texto a la vez que estoy viendo un vídeo dividiendo a partes iguales mi pantalla y para ello simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar una de las ventanas para seguidamente dejar pulsada la tecla windows del teclado y sin soltarla presiono una de las teclas de dirección del teclado según quiera colocar la ventana a la derecha o a la izquierda como veis la ventana se ajusta a un lado de la pantalla por lo que ahora hago lo mismo con la otra ventana colocándola en el lado opuesto y el resultado es una división perfecta de las dos ventanas además cada ventana seguirá funcionando de esta forma de manera individual por lo que puedo navegar por una de las ventanas o abrir nuevas pestañas sin que por eso se pierda la división incluso si en algún momento maximizo una de las ventanas o pongo la pantalla completa no hay ningún problema ya que al minimizar volverán de nuevo a la posición original sin perder la división que se ha creado por lo que la sensación es muy similar a la de estar usando dos pantallas esto también lo podemos hacer con tres o incluso cuatro ventanas por ejemplo ahora tengo todas estas ventanas que quiero dividir de forma perfecta para poder trabajar con ellas al mismo tiempo la forma de hacerlo es la misma seleccionó una de las ventanas y dejando pulsada la tecla windows la coloca a un lado usando las flechas de dirección aunque ahora una vez la tengas helado si pulso la tecla de dirección arriba o abajo pudo hacer que la ventana sólo ocupe un cuarto de la pantalla así que ahora selecciono otra ventana y hago lo mismo para colocarla justo debajo para continuación seleccionar una tercera ventana aunque ésta la pondré que ocupe toda la otra mitad del monitor el resultado es que ahora tengo la pantalla dividida en tres partes por lo que puedo trabajar al mismo tiempo con cada una de ellas sin tener que estar cambiando de ventana igualmente como ya habréis supuesto si quisiera añadir una cuarta ventana sólo tengo que usar la tecla windows para ajustar a un cuarto la ventana que ocupa la mitad de la pantalla y así añado esta cuarta ventana teniendo ahora una división perfecta para trabajar a la vez con todas ellas dividir la pantalla puede ser muy útil cuando por ejemplo queréis copiar un texto al mismo tiempo que lo vais leyendo o para ver vídeos e incluso una película a la vez que estéis trabajando en el pc aunque lógicamente dividir la pantalla sobre todo si lo hacemos en cuatro partes es algo que tiene más sentido si usamos un monitor grande por ejemplo de 28 pulgadas o incluso más ya que en los monitores que rondan las 22 pulgadas o menos puede que veáis cada ventana demasiado pequeña como para que os resulte cómodo aunque en ocasiones se puede ser muy útil trabajar con la pantalla dividida y en mi caso es algo que utilizo con frecuencia hasta aquí este rápido vídeo espero que la información os haya sido útil si es así podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros un saludo 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 Gracias por ver el video.